¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal y aquí estoy súper feliz de nuevo con ustedes como les prometí con esta mesita dulce tan bonita, tan cookie, tan romántica, tan de princesita y la vamos a hacer con una colección de scrap y con unas perfuradoras nuevas de la marca O'Knife les voy a enseñar a hacer dos cajitas preciosas que les encantaron y además vamos a ver un montón de productos que me mandó la tienda O'Knife es una tienda hermosísima que además tiene unas perforadoras que yo creo que son estupendas, se las vengo recomendando desde hace mucho tiempo en el canal la verdad que bastante tiempo, muchas de ellas para mí son imprescindibles en los candibar o mesas dulces una de ellas es esta de corazón que tenemos aquí, la verdad que me encantan, esta cajita es bastante habitual de verla se puede comprar ya hecha o se puede hacer con un troquel a través de la Big Chop yo voy a utilizar esta primera perforadora de O'Knife que es un corazón súper bonito lo hemos usado varias veces ya en candibar anteriores, incluso en álbumes de fotos y libros de firma yo lo que voy a hacer es estampar un sellito, si no tienen sellito pueden simplemente hacerlo a mano o imprimir en un folio o en una cartulina y luego perforarlo con esta troqueladora súper súper bonita yo voy a usar estos sellitos de mintopía que dice sueños mágicos, he unido las dos palabras y yo creo que queda ideal le voy a abrir un agujerito pequeñito para pasar un pequeño twin o un pequeño cordel y ya está la cajita súper hermosa, para darle mucha más personalidad le agrego un poquito de goma eva o cinta de doble cara 3D para darle un efecto más así elevado miren qué bonita se ven todas y esta mesita la hice para el taller de Alicante un taller espectacular en la tienda de becas creativas Loli también vende los productos O'Knife por si se quieren pasar por allí muchas tiendas en España los venden y O'Knife también tiene su tienda online con un montón de productos y en ella van a encontrar todos todos los productos que vamos a ver en esta cajita me la mandó Marta, su dueña, una encantadorcísima y preciosísima me contactó para mandarme algunos productos para que los probara y saber si me gustaban y yo estaba encantada porque yo sabiendo que era de esa tienda sabía que me iban a encantar vamos a ir viendo todos los productos que me mandaron que son más orientados a Candibar y fiesta porque saben que me encanta y me apasiona esta parte, no solo el scrapbooking todos los productos también se pueden usar tanto para scrapbooking como para Candibar yo en este caso como tenía el taller de Alicante muy cerquita decidí hacer la mesita con la temática de Penélope que es la colección, básicamente todo es de Penélope se llama así la colección de papeles, de efemeras, de decooks, de bueno del montón de cosas y además de ello varias cositas de fiesta de la marca My May Age que me encanta, todos los productos que sacan siempre son de excelentísima calidad uno de ellos y una cosa que me encantó fueron estas servilletas primero porque tienen una calidad genial, absorben un montón, son muy gorditas trae bastante cantidad, la cantidad suficiente para una mesita dulce y además tiene esos topitos o puntitos en foil dorado que yo creo que me tienen enamorada hay dos maneras de ponerlas, las podemos colocar así directamente o colocarlas en un rulito y colocarles con alguna cinta, con algún preparado que ya venga para envolverlas así tan mona podemos usar la misma perforadora de corazón que queda súper súper mono yo quedé enamorada de las servilletas y no quería gastarlas porque eran tan bonitas y creo que las voy a seguir comprando para Miss Candida porque me parecieron preciosas, además vienen como un color blanquito crudo y un rosita otra cosa que me encantó de la colección My May Age que les estaba comentando son estas especies de topper que son hermosísimos, no, preciosísimos habitualmente son de madera y son blanquitos o de un color pero esto que brilla, que tiene brilli brilli, es como un acrílico transparente pero que a la vez brilla, brilla muchísimo no se aprecia tanto en la cámara y lo hay para la tarta y para las magdalenas no tengo nada que decir porque bueno de hecho todas las chicas en el taller se estaban peleando por llevarse los toppers por los pequeñitos y por el grande bueno al fin hubo una ganadora quien se lo llevó luego están estos banderines que me encantaron también son una especie de corona y va ideal, el mismo tono de dorado y lo que más me gustó es que no traspasa la brillantina o la escarcha no se queda pegado en las manos a pesar de que brilla bastante porque para trabajar con candivar y este tipo de cosas que se queden pegadas las brillantinas no se ven tan bien y luego te quedas tú toda escarchada por todos lados algo que me tiene más que enamorada, yo lo había visto ya antes y la verdad que tenía muchas ganas de utilizarlo en alguna mesa dulce son estos preciosísimos adornos tienen que tenerlo en la mano para que vean la calidad que tiene, el brillo que tiene el foil y además lo bonito que queda, van a ir viendo fotos de la mesita dulce les voy a ir haciendo cajitas, voy a ir enseñando productos y fotitos a la vez este es mi favorito con esas perforaciones en el centro y además el color con los topitos, yo creo que queda ideal el dorado con la brillantina, con el rosa palo, con el blanco roto me parece ideal se llaman party fun y son preciosos traen 8 yo creo que más que ideales para una mesa dulce, incluso mediana a grande porque traen un montón y son bastante grandes enamorada de estos primeros productos que son más orientados a fiesta y estos platos que vienen de la misma colección los platos normalmente los vemos redondos y además sin poca calidad estos son bastante gorditos y me encanta el detalle del foil en el borde lo pueden utilizar como platos por supuesto pero además a mí se me ocurrió la idea de ponerlos en el fondo de la mesita como manera de adorno se los voy a hacer un poquito para que vean la idea y si la quieren utilizar así también es ideal por ejemplo, colocamos un cordón y intercalamos un plato rosa otro blanco, rosa blanco y así vamos con la tirita colocándole un circulito para tapar el pegamento yo estoy utilizando silicona caliente así vamos haciendo como que una tira larga yo hice de unos 6 a 7 y luego al voltearlos la idea es ir colocándolos uno perpendicular al otro no solo uno debajo de otro sino también a los lados para hacer una especie de fondo y queda así, yo creo que queda súper bonito quiero hacer una mesita así con esta idea los voy a guardar porque los quiero utilizar porque voy a utilizar los circulitos para la candibar del taller luego además se les pueden agregar en el centro algún detalle, el nombre, las princesitas lo que quieran agregarle yo creo que se ve preciosísimo imagínense lo hacía en el fondo de la mesa y yo creo que con unos globos encima quedaría idea algo que me tiene enamorada son las nuevas troqueladoras de O' Knife a pesar de que soy más de unicornio me tiene enamorada el castillo parece que no se le ve mucha salida pero tiene muchísima voy a hacer además de la candibar voy a hacer un pequeño álbum con la colección así que voy a utilizar también el castillo en alguna cosita que tengo así pensada pero la troqueladora esta es una cartulina de un gramaje muy muy gordo es casi que un cartón y lo corta perfectamente tiene una definición genial y el unicornio igual se corta precioso y perfecto se queda todo el cuerno del unicornio las patitas y todo queda súper súper bonito yo hice dos cajitas con estas dos perforadoras y se las voy a mostrar ahora vamos a hacer una de ellas en un vídeo así muy rapidito para que vean más o menos cómo se arma una cajita es bastante sencillo y lo que necesitan es el troquel de la cajita por supuesto para cortarlo con la Big Chop o de la marca Cicid o cualquier troqueladora que tengan hay un montón de troqueladoras de papel en el mercado cualquiera funciona yo tengo la Big Chop y me va genial también lo pueden cortar a mano si ustedes no tienen por ejemplo la maquinita que sé que muchos de ustedes no la tienen no pasa nada igual pueden hacer un montón de cajitas muchas de mis suscriptoras siempre me escriben diciéndome que no tienen la troqueladora y yo siempre les envío un montón de patrones de cajita si quieren me pueden escribir por mi página de Facebook o a través de un mensaje privado y les puedo pasar los patrones de varias cajitas además en mi página de Facebook tengo una de las carpetas con un montón de patrones que también puede funcionar lo único que necesitan son las troqueladoras para hacer el dibujito y si no tienen troqueladoras pues también recortan no pasa nada que tenemos al alcance tiendas Onaife pues genial las podemos comprar debo decir que Onaife en su página tiene tienda para vender a Latinoamérica así que no tienen excusa ni me pueden decir que no las encuentran les voy a dejar en la cajita de información en la parte de abajo todo lo que tienen que saber sobre la tienda y además allí pueden buscar envíos a Latinoamérica y pueden comprar sin problema ¿qué he hecho? armar la cajita con el troquel estas se necesitan dos y luego colocar el adorno que yo quiera yo voy a reproducir esta cajita 48 veces porque son mis 48 chicas de el taller son un montón de cajitas yo lo suelo hacer en bloque coloco todas las cajitas luego las troquelo luego las pliego y luego voy colocando el sellito voy haciéndolo en masa y una por vez porque si hago una a una se me hace mucho más largo el proceso aquí está la cajita me ha encantado el resultado así ha quedado la que hice para la mesita dulce del taller otra de las cositas que me mandaron fue otra perforadora que me encantó me la imagino para el bordecito de las aguas por ejemplo esas aguitas que decoramos y siempre yo les coloco un perforado en el borde creo que quedaría ideal además queda luego como un confeti de estrellitas que son súper lindas y se perforan perfecto quedan todas las puntitas bien perfuradas me encantaron las tres troqueladoras vamos a ver ahora a Penélope lo que les estaba comentando antes que es la colección de scrap y que con ella no solo podemos hacer un álbum de fotos un libro de firma lo que queramos de proyecto de scrap decorar una cajita sino que además también podemos hacer un candy bar y se los voy a mostrar más o menos les enseñé todo lo que iba haciendo en un en vivo o un directo en Instagram que subí hace un par de semanas les encantó muchísimas gracias fueron un montón de gente a visitarme en el directo y las que lo vieron posterior fueron muchísimas más y les enseñé a hacer varias cositas con la colección en el vídeo les voy a enseñar más o menos cómo es la colección los papeles que tienen me parecen ideales para una pequeña princesa para una quinceañera para una chica joven que le encante el rosa y el dorado o el foil la verdad que la colección trae un foil perfecto muy pocas colecciones tienen un foil también elaborado y que tengan además purpurina o brillantina o escarcha de manera también adherida que no se despega eso me ha gustado mucho además los papeles se tocan de muy buena calidad y el foil es precioso la verdad que sí son papeles de muy buena calidad traen poquitos papeles pero yo creo que son tan bonitos que son suficientes para hacer un precioso álbum lo vamos a hacer más adelante ya yo creo que será a mediados de verano o finales porque los papeles nos quedan así como muy entrañables para cuando empiece el frío y yo he colocado algunas coronitas también en las cajitas de los efemeras como esa de ahí que también viene en el banner ahora verán más fotitos de cómo fui colocando toda la mesita y más adelante también vamos a armar poquito a poco la mesa mis dos favoritos son estos sin duda el del castillo y los corazones además viene con las pegatinas también que tienen buena calidad y un foil genial como les iba diciendo yo me enamoré de esta colección My Mean Age Penélope se llama la colección luego vienen unas tarjetitas que me encantaron son unos tabs geniales para proyectos como Project Life o también para decorar el álbum son súper bonitas además vienen con unos mensajes muy lindos que me gustan de princesa de cuento de coronas de magia de princesa yo creo que lo que más me gusta de la colección son las princesas son ideales 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 ahí estoy utilizando unas efemeras para decorar la mesita dulce ven que no solo sirve o funciona para hacer álbumes de fotos sino que también podemos colocarle un pequeño palito o una pajita un pitillo en la parte de atrás y hacer un topper un banner para pincharlo en los chuches para pincharlo en las magdalenas en la tarta queda ideal es una idea que a mí me gusta mucho y siempre había querido mostrarles alguna mesita dulce hecha con cositas de scrap siempre les muestro con printables con gratis con printables gratis con printables comprados con toda clase de formas y colores estos son que me enamoran son hermosísimos y me los quedo para mí para siempre creo que no los voy a gastar porque me parecen súper hermosos tienen como espuma son espumosos y muy brillantes y las caritas de las princesas me parecen hermosísimos el cisne la corona ideales no sé si si quieres usarlos en el álbum porque me encanta muchísimo y me lo voy a quedar para mí para siempre son de esas cosas que nunca voy a usar también tiene la colección un tatú tatú para colocárselo yo me voy a lo voy a colocar en la mano para que vean qué bonito queda y debo decir que estuve casi tres días con el tatú en la mano no se borraba se fue como quitando el plástico y me quedó como la especie de de marca de princess y luego quedó ideal yo creo que tiene muy buena calidad el tatú lo que tienen que hacer y seguir las instrucciones es quitar el plastiquito pegarlo bien y ahora tienen que mojarlo colocar agua agua bastante en bastante cantidad y ya luego se quita y queda hermosísimo vamos a quitarlo yo apliqué bastante agua y me aseguro que queda bien bien pegado y ahí está el tatú ideal también para hacer una fiesta a una una niña o a una princesita y en vez de pintarles con pintura la carita tener más trabajo se les pueden aplicar los tatú traen un montón el estuchito y yo creo que ellas van a quedar ideales además son no dañan la piel así que ideal mira lo que he hecho con la colección he puesto un papel en el fondo y luego unas efemeras y yo creo que me encantaron estas son los 10 cubes las efemeras los recortables que traen la colección traen montón y de toda 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 la colección para mí fue esto y los acolchaditos mis favoritos traen muchísimo además tienen muchos huevos como les decía pueden colocarle un palito por detrás y hacer un montón de topper para las magdalenas para decorar las cajitas yo incluso decoré muchas cajitas con ellos haciéndolas diferentes por ejemplo miren esta de aquí es un recortable esta es una coronita que también viene en el recortable pueden colocar algunas flores pueden colocar una estrella y se ven súper monas además tienen un movimiento porque todas son distintas pero a la vez todas se combinan y yo creo que queda ideal no hacerlas tampoco a veces todas iguales sino que diferentes yo creo que es una idea ideal así que me ha encantado el sapito me encanta la ranita lo coloqué en el cuadrito que dieron con la princesita y yo creo que la colección es preciosa no porque yo lo diga sino porque nada más de verla es súper linda el unicornio lo agregué en la pestañita en esta cajita y coloqué persigue tus sueños qué mejor que persigue tus sueños con un unicornio sí es así vamos a ir ahora a armar la mesita dulce sí lo que estaban esperando ya llevo 19 minutos hablando y yo sé que lo que estaban esperando era que armáramos la mesita dulce así que vamos allá vamos al lío vamos a armarla se me borraron algunos de los vídeos que les tenía en el que les mostraba hacer la cadeneta de globo pero no se preocupen porque quiero hacer la mesa del taller de Cádiz también así que les voy a grabar cómo hacer la cadeneta de globos que me lo preguntan muchísimo otra cosa que me preguntan mucho es el fondo y yo agrego esta especie de paral o de estructura de metal que es como los parales que tienen los fondos de fotografía esos fondos que se colocan y que venden en las tiendas de fotografía también los pueden encontrar en Amazon en Aliexpress hay un montón de tiendas que los venden y allí también venden fondos para colocarlos o parales o estructuras para colocarlos y eso es simplemente donde yo coloco el fondo esta estructura la mandé a hacer para que fuera más grande así que bueno es la idea como yo coloco el fondo porque es donde más problemas hay para colocar yo siempre utilizo manteles de tela pero los manteles de papel también quedan preciosísimos aquí hasta ahí iba a iniciar a inflar todos los globos con mi maquinita eléctrica que me encanta que se las enseñé en un vídeo de compras de mesas dulces si no han visto el vídeo vayan para allá porque les muestro varias compras de Candibar en donde les doy los enlaces donde les digo donde comprar la maquinita los globos y un montón de cositas geniales para Candibar bueno ahí estoy hablando yo como una loca porque Loli que es la dueña de becas creativas la mesita la monté allí no paraba de hablarme así que bueno en el vídeo voy a salir hablando todo el rato ahí se cortó y ya la cadeneta estaba montada no se agobien porque sí que se las voy a enseñar a hacer en algún vídeo más adelante yo creo que en una o dos semanitas ahí está Loli en una o dos semanitas y ahí está Isab el marido de Loli ayudándonos ahí todo el tiempo pendiente de todo lo que necesitamos ¿qué he hecho? he colocado la cadeneta de globo he colocado el banner de coronita y he colocado todos esos adornitos de manera aleatoria no solo en la parte de atrás porque ya la parte de atrás llevaba los globos la cadeneta de corona sino que también he colocado en la parte de abajo ¿qué he hecho? luego colocar tres cajones de frutas de esos que hay en las fruterías que incluso los regalan en otros sitios los pueden comprar estos los he comprado en Ikea los he armado y los he pintado de blanco tres grandes y dos chicos muy sencillo sin ninguna historia y luego he colocado los cuadritos que hice con las efemeras de la colección Penélope y ahí como siempre mi marido ayudándome y apoyándome en todo a las candy bar que hago arreglo un poquito el fondo termino de acomodar los globos como los quiero y como ven la mesita dulce está montada y en un momento la hicimos en una hora hora y media aproximadamente pero porque no parábamos de charlar realmente si nos poníamos al lío la mesita se hacía mucho más rápido porque colocando el fondo el mantel los globos y ya poniendo los frutales las cajitas de fruta tres en la parte de abajo y dos chicos en la parte de arriba ya la mesa está prácticamente montada quedaría básicamente acomodar todas esas cajitas que hicimos tan preciosa las servilletas y agregar algún cristal con chuches galletitas nubecita lo que tengamos a mí me ha encantado el resultado y estoy muy feliz porque las chicas estaban tan contentas y tan ilusionadas porque les diera ese regalo gracias a O'Nive también por mandarme todos estos productos tan bonitos para poder montar esta mesa tan preciosa yo quedé enamorada luego agregue algún macetito con verde para que le diera calidez como ese de allí y agregue uno de le coloqué el rosetón dorado que creo que quedaba ideal luego le pinché un diecourt de la de la carroza que me parece súper bonito una de las cosas que me encantaron fue esta de aquí ya está colocado todos los chuches de las magdalenas y miren qué bonito queda además son los castillitos entrañables brillan un montón súper fáciles de colocar y con simplemente la magdalena que o mandamos hacer o compramos o la tartita que mandamos hacer o compramos y le colocamos este precioso topper yo creo que es ideal aquí está la mesita dulce espero que les haya gustado tanto como a mí y de esto era lo que les estaba hablando las princesitas el cisne algún marquito lo coloqué con un palito y lo que hice fue pincharlo en los chuches y queda ideal además también hice estos cuadritos en donde coloqué varias efemeras o recortables estos cuadritos de aquí con un fondo sin fondo y yo creo que quedan ideales ¿qué incluye en la mesita dulce? galletita chuche chocolatina frutos secos magdalena tartita algunos nubecitas y las galletitas estaban súper súper ricas yo no sé si ustedes lo saben pero a mí no me gusta el dulce y he hecho un esfuerzo por comerme esa galletita luego me la comí pero no me gusta el dulce sí no me gusta el dulce aunque parezca raro me encanta la comida y me encanta comer pero que sea salado alguna vez que otra me tomo algún chuche o así pero muy muy poquito miren los rosetones qué hermosos quedan no solo en la parte de arriba sino que también incluirlos en la parte de abajo las servilletas los diecups las cajitas enamoran y agregué como ven los platos también para colocar las galletitas y algunos chuches esta es una opción ideal para las que no tengan muchos cristales o que no tengan muchos materiales estos platos de plástico vienen ideal bueno de papel realmente son platos de papel chocolatinas las cajitas chuches y bueno yo estoy enamorada de la mesita dulce si a ti también te ha gustado déjamelo saber en la parte de abajo si te gustan este tipo de tutoriales y que todas las mesitas dulces que vaya montando en los talleres a los que voy si la tienda me lo permite por supuesto y te muestre el paso a paso de cómo voy montando las mesitas el posterior y además la experiencia en el taller si te gustan este tipo de tutoriales me encantaría saberlo porque no sé si realmente te gustan y siempre los grabo además que meritan un esfuerzo porque tengo mucho trabajo en los talleres pero si a ti te encantan y te gustan este tipo de tutoriales déjamelo saber en la parte de abajo que yo lo haré encantadísima si te gustó la mesita también házmelo saber te mando un beso grandísimo y te dejo con algunas que otras fotos en el vídeo de el taller de Alicante y la experiencia está cómo se devoran toda esta mesita dulce la chica así que si no lo has visto corre a verlo que lo subí el viernes así que nada te mando un beso grande no grandísimo 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 y mil gracias por estar aquí mil gracias por todo y recuerda que estamos de sorteo si no has participado aún te lo estás perdiendo adiós besitos preciosas y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.